Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma El sol que interrumpa tus sueños Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Por favor, dulce miel, óyeme La canción de mi amor a tu amor Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdón que interrumpa tus sueños Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Y esta noche te vengo a entregar el alma Y esta noche te vengo a entregar el alma Y esta noche te vengo a entregar el alma Y esta noche te vengo a entregar el alma Y esta noche te vengo a entregar el alma Y esta noche te vengo a entregar el alma Y esta noche te vengo a entregar el alma